El Atlético de Madrid ganó por la mínima, pero mereció un resultado más holgado ante un Valencia que no cuajó su mejor versión. Saludo inicial entre el argentino y el portugués, entre los dos entrenadores Nuno y Simeone. Le ganó claramente la partida a Simeone, primera gran oportunidad del partido. Coque se encuentra con el portero, con Jaume Adomena, que fue sin duda el mejor jugador del Valencia. Muy superior el Atlético en la primera parte, sobre todo en el tramo final. Ante un Valencia que recibió un revés por la lesión de Rodrigo en la rodilla. Una lesión que se hizo solo en este lance con Coque cuando iba a buscar el balón, tuvo que ser sustituido por Paco Alcácer. Primer contratiempo, la verdad es que fue una pesadilla el partido en el Calderón para el Valencia. Paco Alcácer tuvo minutos, marcaría el gol en la segunda parte cuando el resultado era de 2 a 0. Pero lástima la lesión de Rodrigo, desafortunada. Y se va al dique seco, error doble de los dos centrales, de Mustafi y de Santos. La aprovecha Jackson Martínez para anotar el 1 a 0. Estuvo atento ahí el colombiano. En una situación hasta cierto punto curiosa porque un despeje se convierte en una gran asistencia para Jackson que es el único que cree en algo complicado. Y es que los dos centrales fallen de forma consecutiva. Segundo gol de Jackson Martínez. El Atlético estuvo muy activo arriba. Y Jackson Martínez también. La prueba fue esta jugada en la que tuvo el segundo. Pero se encontró al portero Jaume Adomenak. Esta noche no pudo marcar el 2 a 0. Otro gol que estuvo a punto de llegar pero que salva Gallaba Copalos en el remate de Godín. El portero llega incluso a rozar la pelota. Cuidado ahí porque Carrasco se va en solitario. Acción personal. Deja a dos jugadores del Valencia sentados. Y hace esto. Golazo. El balón ajustado a la base del poste de la portería de Jaume Adomenak. 2 a 0. El Atlético estaba siendo muy superior. Doblegando en Valencia que después del primer gol quedó completamente noqueado. Ya en la segunda parte el Atlético no acabó de cerrar el partido. Por ejemplo en una jugada como esta en la que Carrasco roba la pelota a Cancelo. Y Griezmann no puede introducir la pelota en el fondo de las mallas. Un Valencia que a pesar de ir por detrás en el marcador e incluso de estar salvándose de una goleada. Tuvo sus opciones de empatar porque recortaría distancias en este penalti más que discutido de Godín sobre Mustafi. Lo materializaría Paco Acácer engañando al portero Oblak. 2 a 1. Quedaba todavía mucho partido. Y el Valencia a pesar de lo poco que había ofrecido en ataque. Y a pesar de lo mucho que había hecho el Atlético de Madrid. El partido quedó abierto. Pero al final el Valencia no tuvo nada que hacer. Y el Atlético ganó 2 a 1. Y se coloca tercero. El Atlético de Madrid. Gracias.